¿Cuáles son los primeros periódicos en La Bañeza? Tres jóvenes, uno de la asesoría Rancho, Dani, el de Imagen Industrial y Mayak en la calle del Mercadillo de los Sábados en la Vía de la Plata y otro, no me acuerdo ahora de qué razón comercial o si pertenecía a alguna razón comercial, montaron ellos la primera página web en La Bañeza y se la ofrecieron a todos los locales comerciales de la ciudad. Y el periódico La Bañeza hoy daba noticias en esa página web y fue el primer periódico digital que hubo. Luego, cuando esa página web desapareció, eCenter, una tienda de informática que estaba en la plaza del Centenario, pues tomó el relevo y a partir de ahí mantuvimos la edición digital. Pero fue aquello novedoso, vamos, dimos un salto en el tiempo, de hecho innovamos. Nunca un periódico en La Bañeza había tenido edición digital y La Bañeza hoy fue el primero.